Los amos en las charcas, serenatas fundas van a decir a las décadas arcas, de las noches profundas para reír de las noches profundas para reír Y a los lagos dormidos, y a los mares revueltos van a decir y a mesios presumidos, y a donceles esbeltos para reír y a donceles esbeltos para reír Y a la luna adyacente, desde una impoluta van a decir y a la gregaria gente, y a la pandilla bruta para reír y a la pandilla bruta para reír Y a los ruidos baratos, de masculadas liras van a decir y así lo que ellos tratan, y a pagunas mentiras para reír y a pagunas mentiras para reír Y a las florestas sordas, y a jardines absurdos van a decir y a institutrices gordas, y a longueses surdos para reír y a longueses surdos para reír Y a chines pedagomos, allí donde catálogos van a decir y a sucios de vagonos, y a poetas análogos para reír Y a poetas análogos para reír Y a solteras apáticas Y a doncellas históricas van a decir Y a las dueñas gramáticas Y a las tales retóricas para reír Y a las tales retóricas para reír Los apos en las charcas Serenatas profundas van a decir Y mis futilas arcas Falaces y profundas van a reír 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 Falaces y profundas van a reír